En medio de una nueva eliminación. Ya chiquillos, listos para otra batalla. ¿Voy donde gran hermano? Después despídete si te va a distancia. La casa no estuvo exenta de polémicas. ¿Me va? Sí. Un mensaje inesperado que junto a Yujuy marcaron la jornada. ¿Cuál es mi cámara? Porque lo que tengo que decir es para el público. Tomé una decisión muy, muy difícil. Sería muy cobarde irse antes de la placa si ya mañana es la placa. Y he decidido dar un paso al costado. El ingreso y la salida más pedora de la casa más famosa del mundo. Gran Hermano, hoy, después de Chilevisión Noticias y las 24 horas por Directivity Go.